...de comunicación, tratando de... de extracción, y seguimos unidos, y es precisamente lo que necesitamos, seguir unidos, estar comprometidos con nuestra población, que vamos a caer en un solo estado contrario, y con estos problemas exteriores, estamos demostrando a la sociedad, en realidad, que somos pacíficos y organizados, que somos capaces de ser unidos, de estar unidos, con ellos, tenemos que probar la cara de la sociedad, de que somos camaraderos de educación, que siempre es la carrera de educación, no estamos en contra, estamos abordando la carrera de educación, pero también, en contra de los supermercados, de los que ya tenemos. Por esto, acompañados, les doy a la parte de hoy, a los compañeros de Santiago de Santiago, y por ello, por su pasión mejor, y a los compañeros de Santiago de Santiago, en esta formada, con los caras de Santiago. Gracias. Aplausos